Y aquí vemos un jugo de uva que tiene muchos antioxidantes y contiene resveratrol que es un antienvejecimiento, ayuda a combatir los radicales libres y a prevenir la oxidación de las células. Si te gustaría saber cómo se prepara, te invito a ver el video. También si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y hacerle clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba videos de remedios y bebidas como esta, así de deliciosas y naturales. Entonces vamos a despencar las uvas. El resveratrol lo producen las uvas aquí en la cascarita. Para protegerse de los rayos del sol, los rayos ultravioleta. Entonces ellas lo hacen para protegerse y ese le sirve a uno para prevenir la oxidación de las células. Entonces previene el envejecimiento, ayuda a muchos padecimientos, evitar problemas cardíacos, diabetes, Alzheimer, problemas degenerativos. Entonces es bueno que consuman la uva, de preferencia que sean orgánicas. Estas aquí las producí en mi huerto, entonces así son mejor. Así sabe uno que no tienen pesticidas. Sabe uno lo que está comiendo y saben más ricas porque están más maduras. Las que venden en la tienda las cortan todavía verdes. Entonces se maduran ya en el camino y estas ya las corta uno bien maduras. Entonces les recomiendo que planten una uva en su casa con una rama en Raisan y así pueden tener uvas orgánicas. Entonces ahorita las voy a seguir despencando y ahorita las vamos a lavar. El resveratrol viene en la cáscara de las uvas, también las moras, arándanos azules, las frambuesas, muchas frutas. Y también en el vino porque es hecho de uva, pero pues en vez de tomar vino puede uno tomar licuado de estas frutas. Y aunque no las pueda tomar diario, algo que pueda uno absorber de resveratrol, yo pienso que está bien. Y aparte es una fruta, un jugo rico, por eso lo estoy compartiendo este video. Entonces ahorita vamos a preparar el jugo de uva que aporta resveratrol. Y ahora sí vamos a molerlas. Puse un vaso de agua. Y ahí quedó, entonces ahorita lo vamos a probar. Ahora sí le vamos a poner unos hielos para que esté más fresco. Y ahora sí amigos vamos a probar este jugo de uva con resveratrol. A ver cómo sabe, este se lo pueden tomar en ayunas, también durante el día se lo pueden tomar. Pero no lleva ningún endulzante, nada más lo dulce de la uva. También lo pueden hacer con arándanos azules, moras, frambuesas y zarzamoras. Vamos a ver cómo sabe. No amigos, me sabe, me recuerda al jugo de lantrisco. No sé si lo han probado, pero sabe casi igual al jugo de lantrisco. A lo mejor están relacionados con las uvas y aparte pueden también tener resveratrol. Los que han tomado jugo de lantrisco, para que sepan a cómo sabe más o menos. También las uvas si tienen semilla es mejor. Se muele con todo y semilla porque tiene también muchos antioxidantes y es muy recomendable. Entonces si usan uva con semilla es mejor. Se lo recomiendo así. Si les gustó el video le hacen me gusta y lo comparten con sus amigos. También si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y hacerle clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba videos de remedios y bebidas como esta. Así de deliciosos y sencillos. Y yo aquí le voy a seguir. Hasta luego.